Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. La iniciativa que hoy presento pretende adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo ciento setenta y ocho bis del Código Penal Federal y adicionar una fracción decimotercera al artículo ciento noventa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las modificaciones tienen el objetivo de frenar los delitos de extorsión que se han incrementado en nuestro país. De acuerdo con el reporte más reciente sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano, se registró un aumento en los casos de extorsión en México durante el mes de enero de dos mil diecisiete de cuarenta y seis por ciento, ubicándose en quinientas treinta y nueve carpetas de investigación respecto del mismo año del dos mil dieciséis. El número, el número es incluso superior que el promedio que se registró para todo el año pasado. En total existieron cinco mil doscientos cuarenta casos, es decir, una cifra que nos llama la atención, cuatrocientos treinta y seis casos mensuales. La gravedad del registro, señores legisladores, sin embargo, no coincide con la magnitud real del delito, dado que la mayoría de las tentativas ni los hechos se contabilizan. Se trata de uno de los delitos que mayor cifra negra arroja, debido al contexto en el cual es cometido, a sus múltiples modalidades y los diversos sujetos que lo perpetran. En este sentido, la información que presenta el organismo no gubernamental, Consejo para la Ley de los Derechos Humanos, hace, estima que cada veinticuatro horas en nuestro país se intentan seis mil ochocientas extorsiones, es decir, casi dos millones quinientos mil intentos al año. No perdamos de vista que alrededor del ochenta por ciento de las extorsiones durante el dos mil diez se realizaron de manera telefónica y que para el dos mil quince se estima que ya eran del orden del noventa y cinco por ciento ante el crecimiento de herramientas incorporadas a los teléfonos celulares, como las redes sociales. Con esto el fenómeno tiende a mutar y con esto quiero yo proponer que hagamos una modificación al Código Federal de Procedimientos Penales y también a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se han ido incrementando de manera tremenda, de manera exponencial este delito. Existen muchos de estos delitos y muchas de estas extorsiones que desde las cárceles, desde las prisiones se vienen cometiendo. Existen reos en la Ciudad de México que perpetran estos delitos, con teléfonos celulares de otras ciudades. Por eso la gravedad de este delito y por ello la intención de presentar esta iniciativa. Se emplean como modus operandi entre ochenta minutos a siete horas para obtener el pago de la víctima. Para los casos que se han empleado siete horas es porque durante cuatro días han estado llamando sistemáticamente a las víctimas, empezando en muchas ocasiones por señalar que los tienen visualizados, que tienen localizado a su familia, que tienen localizada a la víctima. Después señalan que han sido acreedores a premios y una serie de mentiras que parecen verdades y que por ello hacen a las víctimas pagar al final de cuentas ese pago, esa extorsión. Las entidades federativas que han tenido mayor incremento son el Estado de México, la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Tabasco, Puebla, Nuevo León, Guerrero, Chiapas y Tamaulipas. Pero también, también habrá que resaltar que empiezan a destacar entidades federativas que tradicionalmente no tenían este tipo de conductas. Tal es el caso de mi Estado, de Querétaro, que se incrementó un 350 por ciento, Quintana Roo, 344 por ciento, Veracruz, 165 por ciento y Chihuahua, 152. Ya decía que empieza la extorsión con el señalamiento de que se tiene localizada la persona, que se tiene a la familia. Como diputado federal, quiero señalar mi preocupación y mi ocupación en todo el país, pero también destacar particularmente lo que viene ocurriendo en mi Estado. Hablamos del incremento a robo a casa habitación en un 40 por ciento, un secuestro, el secuestro en 125 por ciento, el robo a transeúnte con un incremento del 35.8, el robo a negocio con 30 por ciento, el robo a vehículo con aumento del 12.7, entre otros. En todos ellos, habremos de actuar de manera responsable y levantar la voz desde la más alta tribuna nacional. ¿Qué propongo, señores legisladores? A través de esta iniciativa, propongo en principio un enfoque preventivo, donde la autoridad, las empresas de telecomunicaciones y la población usuaria de servicios de telefonía en coordinación actúen para el combate de este delito. En concreto, la reforma que hoy presentamos pretende que los números con alguna denuncia o antecedente formal sean plenamente identificados con el apoyo de las respectivas empresas de telecomunicaciones. En pocas palabras, necesitamos que las empresas de telecomunicaciones envíen a través de ese MS o de mensajería instantánea, antes de contestar una llamada, reciba el usuario en su teléfono una leyenda, extorsión, no contestar, ya sea llamada o mensaje, o también fraude, no contestar, ya sea llamada o mensaje. ¿Qué pasará con la delincuencia que ha encontrado un nicho muy importante en este tema? Seguramente empezarán a comprar nuevos números, nuevos números que no estén identificados, por lo que se propone señalar una leyenda, un mensaje de voz o de texto, en donde se advierta, se alerte al usuario señalando número nuevo, nunca te había llamado, o proceder con precaución. Al final, al final de la propuesta, señores legisladores, lo que estamos planteando es una cultura de prevención, es quitarle el nicho a muchos que han logrado, a través de la extorsión, tener un rostro de la delincuencia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Cabrera, y túnelse a la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados.